Hola ingeniosas e ingeniosos, hoy vamos a solucionar un problema que involucra el cálculo del caudal a partir del efecto Venturi y del área de las secciones transversales de este tubo. Este problema me lo solicitó que le explicara María Sánchez desde España. Con mucho gusto, María, te explico la solución de este problema. Recuerda que las notas de toda esta clase las puedes descargar completamente gratis aquí en la descripción del video. El problema indica si determina el gasto de agua, el caudal que circula por la tubería en litros por segundo de acuerdo con la figura que representa un medidor Venturi al que se encuentra conectado un manómetro atmosférico sabiendo que las secciones en los puntos P1, sección transversal, área y P2 son de 50 centímetros cuadrados y 25 centímetros cuadrados respectivamente asume G, la aceleración de la gravedad G como de aproximadamente 10 metros sobre segundo al cuadrado para facilitar los cálculos. ¿Cómo sería? En nuestro problema nos indican que el área 1 en el punto 1 con velocidad 1 es de 50 centímetros cuadrados y el área 2 es de 25 centímetros cuadrados. Vamos a asumir G como de aproximadamente 10 metros sobre segundo al cuadrado. El caudal se simboliza con la letra mayúscula C y es el producto del área por la velocidad del fluido. ¿Y te acuerdas del principio de continuidad? El principio de continuidad indica que el caudal en el punto 1 debe ser igual al caudal en el punto 2 que el producto del área 1 por la velocidad 1 debe ser igual en un fluido al área 2 por la velocidad en el punto 2. Este es el principio de continuidad. ¿Ahora te acuerdas del teorema o el principio de Bernoulli? Aquí en la descripción del video te dejo el enlace a la explicación completa del teorema de Bernoulli. Si, traigámoslo por acá, teorema de Bernoulli nos indica que la presión en el punto 1, la presión en este punto más un medio de la densidad del fluido por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la altura 1 debe ser igual a lo mismo en el otro punto a la presión en 2 más un medio de la densidad del fluido por la velocidad de 2 al cuadrado más la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la altura 2. Ese es el teorema de Bernoulli. Vamos a usar los tres para solucionar nuestro problema. Recuerda que debemos calcular, determinar el caudal en litros por segundo en este fluido y el caudal es el producto del área que la tengo por la velocidad. Por lo tanto, requiero determinar la velocidad 1 o la velocidad 2 con los datos de este problema. Observa estos manómetros que te indican la altura a la que llega el fluido que es de 3 metros respecto a este nivel y en este punto, en esta parte donde se estrecha el fluido alcanza una altura de 2 metros respecto a este nivel. Utilicemos primero el teorema de Bernoulli. Tengamos en cuenta que en el punto 1 y el punto 2 los dos están a la misma altura. Y1 es igual a Y2. Por lo tanto, estos dos componentes se pueden cancelar y nos queda esta parte, que es esta, igual a esta parte. Dejemos esto por acá. Ahora, observa. P2 que está sumando lo puedo pasar a restar y este término que está sumando pasa a restar. Queda de esta forma. P1, P2 que está sumando pasó a restar. Este término se queda igual y este término que está sumando pasó a restar. Ahora, la diferencia de presiones P1 menos P2 los puedo determinar con estos manómetros y termina siendo la presión en este punto debido a la altura de este cilindro de acuerdo con el efecto Venturi. También te dejo el enlace aquí en la descripción del video explicándote el efecto Venturi que se basa en el teorema de Bernoulli. Y simplemente el efecto Venturi establece esta diferencia de presiones con la presión debido a esta columna de fluido y esta presión es la presión hidrostática, la presión de fluido, que sería la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la altura. También te dejo el enlace para un video donde explico la presión hidrostática. Y de una vez el video donde te explico presión. Ahí te dejo todos los enlaces en la descripción del video. Este Rho GH, Rho, Rho, letra griega Rho que te representa la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la altura es la presión en este punto debido a esta columna de fluido y es la diferencia de presiones entre P1 y P2 de acuerdo con el principio Venturi. Y ahora aquí en esta diferencia factoriza. Caso 1 de factorización. También te dejo el enlace donde explico todos los casos de factorización aquí en la descripción. Caso 1, factor común. Un medio está aquí y acá. Es factor común. Y la densidad también está en los dos términos. Queda un medio por la densidad como factor común. ¿Factor de qué? De la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Ahora, ¿qué tú crees que puedes hacer ahí? Algebraicamente. Ingeniatelas. ¿Qué puedes hacer ahí? Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Ingenio. Thinking. Pensamiento. Tensidad. Se puede cancelar. Y este 2 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Y me queda canceladas. Estas 2 quintan. Este 2 pasa a multiplicar. Me queda 2 por G por H. Recuerda que esta H es esta altura. Igual a lo que te queda aquí. Esto. Porque ya el 2 subió. El 1 es módulo de la multiplicación. Y ahora sí. Sustituyamos. El 2 es 2. G lo vamos a asumir como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a omitir las unidades en este cálculo porque vamos a tomar todas las unidades en el sistema internacional de medidas. La altura, esta altura son 3 metros menos 2 metros es 1 metro. 1 metro. Esta H es 1 metro. Y vamos a poner 1. Igual a lo mismo. 2 por 10 es 20 por 1. 20. Y esta ecuación. Tengo una ecuación con dos incógnitas. Necesito otra ecuación. Vamos a dejar esta ecuación por acá. ¿De dónde? De las ingenias para determinar la segunda ecuación. La segunda ecuación viene del principio de continuidad donde el caudal en el punto 1 debe ser igual al caudal en el punto 2. Observa que tengo las dos áreas y tengo como incógnitas las dos velocidades. Entonces ahí está la segunda ecuación. Sustituyo cada área. El área 1 de 50 centímetros cuadrados. Ahora sí pongo las unidades porque estos centímetros no son unidad de superficie en el sistema internacional. Recuerda que en el sistema internacional son los metros cuadrados. Aquí están centímetros cuadrados. 50 centímetros cuadrados por la velocidad 1 igual al área 2 que son 25 centímetros cuadrados. Ahora, este 25 centímetros cuadrados que está multiplicando pasa a dividir al 50. La B1 se queda y B2 se queda aquí. Y aquí puedes cancelar centímetro cuadrado con centímetro cuadrado y 50 dividido 25 es 2 y te queda que el doble de la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. ¿Qué te dice esto? Que la velocidad 2 esta velocidad 2 es el doble de la velocidad 1. Sí, siempre que se estrecha que hay un estrechamiento en un fluido a menor área mayor velocidad y a mayor velocidad por el teorema de Bernoulli hay menor presión. Observa, hay menor presión. Aquí hay más presión. Esta columna es más alta. Y ya, esta es la segunda ecuación. Dejémosla por acá. Ya tengo un sistema de 2 por 2 2 ecuaciones con 2 incógnitas Ingeniatelas. ¿Cómo se soluciona? Claro, por sustitución. Vamos a sustituir la velocidad 2 como 2 veces la velocidad 1. Aquí se sustituye. Observa, pero entre paréntesis porque la velocidad 2 está al cuadrado va entre paréntesis y 20 es 20 2 al cuadrado 4 velocidad 1 al cuadrado velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado ya tengo términos semejantes 4 veces la velocidad 1 al cuadrado menos una vez la velocidad 1 al cuadrado 4 menos 1 3 y este 3 que está multiplicando pasa a dividir al 20 y 20 dividido 3 es 6.67 redondeado a 2 decimales y eso es la velocidad 1 al cuadrado ¿cómo le quito este cuadrado? Operación inversa elevar al cuadrado raíz cuadrada por lo tanto la velocidad 1 es la raíz cuadrada de 6.67 que es de aproximadamente 2.58 metros por segundo ya tengo la velocidad 1 y recuerda que la velocidad 2 es el doble de la velocidad 1 pero ahora no la necesito porque el pedido es el caudal por lo tanto esa velocidad 1 dejémosla por aquí y nuestro caudal es el área 1 que son 50 centímetros cuadrados por la velocidad 1 que son 2.58 metros por segundo observa que hay unidades en centímetros cuadrados y en metros vamos a cambiar estos metros a centímetros y recuerda que un metro son 100 centímetros un metro son 10 a la 2 centímetros cancelo metro con metro y 50 por 2.58 por 100 me da 12.909.94 centímetros cúbicos ¿por qué? porque centímetro cuadrado por centímetro da centímetro cúbico sobre segundo y como nos piden el caudal en litros por segundo recuerda que un litro son mil centímetros cúbicos por lo tanto este punto se corre tres veces y me queda 12.9 y este 909 se redondea a 9.1 y nos da un caudal de redondeado a dos decimales 12.91 litros por segundo que lo aproximamos a 13 litros por segundo indica que cada segundo que pasa por esta sección y también por esta sección pasan 13 litros de fluido soy el profesor Sergio Llanos ingeniero mecánico de la Universidad del Valle en Cali Colombia si esta clase te súper gustó regálame un súper gracias aquí en el corazoncito con el signo pesos o euros o dólares en fin suscríbete a mi canal activa la campanita recuerda que las notas de toda esta clase las puedes descargar en la descripción del video que tengas un gran día 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 Gracias por ver el video.